Hola a todos, hoy estamos celebrando el final del año, el día 31 de diciembre del año 2010 y estamos viendo cómo los pachuneros se preparan para entrar en el año nuevo. Aquí tenemos unas imágenes de la carretera, de los distintos puestos que están junto al convento, la gente comprando frutas, verduras, puetillos para la noche. Ahí podemos ver las obras del convento, el convento franciscano que fue remodelado recientemente. Algunas imágenes del parque que ha sido decorado también para esta Navidad con la donación o el aporte de algunas empresas privadas del municipio. Y al fondo la iglesia colonial que también sigue todavía en reconstrucción y que fue caída en el año 1976 como consecuencia del terremoto. Los puestos habituales de los viernes que hoy día son puestos de mercado de frutas, verduras, ropa, algunas artesanías. ¡Vamos! 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 Estas son escenas cotidianas de un día de mercado y especialmente de un día como hoy que es el último día del año donde la gente pues sale a comprar más, a preparar el almuerzo, la cena, a llevar a los familiares, a invitar amigos y a compartir con todos. Así es como Patsum tierra este año y se prepara para el comienzo del año 2011. Un saludo para todos.